Hola a todos, espero que se encuentren súper bien si eres nuevo o nueva por este canal Me presento, mi nombre es Anna y soy una youtuber que hace videos sobre vlogs, reacciones, videos de entretenimiento y mucho más Y te doy la bienvenida a este nuevo video y al canal Hoy me ven en una ocasión diferente y si es que estoy en otro lugar grabándoles este videito Y hoy les traigo un video de reacción nuevo, como cada jueves Quiero invitarte que si estás viendo el video y eres nuevo por acá y no te has suscrito ¿Qué esperas para formar parte de esta hermosa familia? Solo tienes que hacerlo suscribiéndote allá abajo al botoncito, es totalmente gratis Y me ayudas mucho para que el canal siga creciendo y esta hermosa familia también No olvides activar la campanita de notificación para cuando suba un videito, YouTube te avisa y estés pendiente Hoy voy a estar reaccionando a un supermercado en Chile Me da muchísima curiosidad y así quiero también complacer a mis suscriptores chilenos que me lo han pedido Y me han preguntado mucho por acá Sé que me faltan muchos otros países por reaccionar pero ténganme paciencia Soy una sola, esto es poquito a poquito voy reaccionando Es que el mundo es inmenso, hay muchísimas cosas a las cuales quiero reaccionar y conocer Pero soy una sola personita así que ténganme mucha pero mucha paciencia por favor Que yo poco a poco iré reaccionando a la gran mayoría de videos Quiero agradecerles a todos por el apoyo que siempre me brindan Y como este es un canal variado y las reacciones también son variadas Pues claro que hay que reaccionar a diferentes países obviamente Y hoy tocó el video a Chile a un supermercado Todavía no lo he visto y sé que me va a gustar así que nada Si crees que este video te va a gustar por favor déjame dejar un enorme like Y ahora sí, comencemos Uno compra carne de vaca en Cuba en el mercado negro y es calladito así Pero en general las personas que vienen a comprar acá son las personas de la clase alta acá en Chile Esto que ven aquí es gratis En Cuba nada más hay un solo tipo de pan Y miren qué variedad de panes Entonces yo miraba así la oferta, era solo por tres minutos Y yo me sentía así como en una maratón Yo decía voy o no voy, voy o no voy Dura nada más tres minutos y dije me va a ganar el consumismo Hola mis carequeadores, hoy vamos a estar en la cadena de supermercados más grandes de Latinoamérica Y estoy súper emocionada porque es mi primera vez en este tipo de supermercados Ay que no te he dicho el nombre, Jumbo Ay espérate, pero es que tú no me conoces, ¿verdad? Mi nombre es Nauris Lo primero que tengo que decir es que me encanta Nauris Me encanta su forma de proyectarse hacia las cámaras Me encanta su entusiasmo obviamente Se le sale mucho la cubanía Y lo otro es que no sabía que es Jumbo Esa marca era como que hay en todos los países Por favor disculpen mi ingenuidad Pero vayan comentándome Y nada, vamos a ver qué tal Soy tu cubana en Chile Hoy vamos a Jumboar ¿Qué tú crees? Vamos Ay que lindo el elefante, me encanta Pero esto se ve masivo Wow que bonito Miren que cosa más linda lo que nos recibe cuando entramos acá Me encanta, me lo creo con mi casa La mascota, ¿a ustedes les suena este elefante de alguna parte? Esta es la mascota de acá del supermercado Que está inspirada en Jumbo Un elefante africano que tristemente fue capturado Y se exhibió por muchísimos zoológicos del mundo Y este elefante era masivo Imagínense que medía 3.2 metros y pesó 6 toneladas Por eso todo lo grande, todo lo masivo en el mundo Se relaciona así con Jumbo, con ese elefante Que de hecho es el que inspiró la película de Dumbo Sí, esa que todos conocemos Que es el elefantico que abre sus alas y sale volando Pero eso es Dumbo No he conocido sobre eso Miren me encanta Yo pensaba que se llamaba así Jumbo Por sabes, por ponerle un nombre Pero me encanta conocer ese del peluche Me encanta, que grandote Este de acá es Jumbo Jumbo La mascota de este gran masivo supermercado Es inflable Miren como hace la manito Para que se pregunten No es de verdad Ahora sí Vamos a entrar Lo que nos espera Hay una cámara Espérense ahí Que es que eso no era una cámara Eso era para desinfectarse las manos Entonces voy a salir de nuevo Y voy a hacer lo correcto Que es desinfectarme las manos Guau, eso está muy bien Es como un humito Es como un humito Es como un humito Es un humito Es un humito, Lizanne Es un humito que te moja Ay guau, nosotros nos asombramos con cada cosa Si yo estuviera ahí, yo también hubiera dicho que eso era una cámara Porque para mí para decir una cámara Es que como nosotros acá No estamos acostumbrados a nada de eso Y me encanta que estés ahí para desinfectar sus manos Miren, me quedó la Qué bueno está eso Guau, y eso está súper grande Ay Dios mío, cosas de guajiro Y es que todo está automatizado Es increíble Miren esto A la botella de agua le pusieron Ajá, miren, le pusieron esto Que dice seguridad Para que al salir sepan que la traíamos nosotros Que no es de acá y no la pagamos Cuando nos llamó yo dije Ay no, no puede ser Nos van a regañar porque estamos filmando Es que tenemos el trauma de Cuba Que en Cuba no se puede filmar en estas tiendas Muchas cosas me dicen Que por qué yo no grabo en varios lugares O en algunos lugares Y es que acá es complicado grabar en ciertos lugares Por eso es que hay muchas veces Que me cohibo de grabar en esos lugares Y es lo que dice ella Y entonces a la hora que tú sales para otro país Más libertad como que uno, ¿sabes? Uno vive con ese miedo De hecho estos supermercados no existen así de masivos Los mercados son del gobierno Y están, bueno, bien desabastecidos Pero no se pueden filmar No quieren que firmen los productos Y acá hay una libertad enorme Pero me asusté, me asusté con el guardia Yo dije, ay, 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 qué hicimos Bueno, vamos a ver qué es en la tienda Vamos a ir al chismecito Porque yo veo que hay de todo Me pierdo un poco Vamos a empezar por la parte que a mí me mata Las carnes Ay, Dios mío Qué cantidad hay por tu vida Carnes americanas ¿Será que fueron traídas de Estados Unidos? Miren este pedazo de carne de res Sí, mira, producto de Estados Unidos Ay, Dios mío, me mata De hecho, he visto que la carne de res La de vacuno Es como que la más cara acá en Chile Pero les tengo un datico No sé si ustedes saben Que en Cuba la carne de res Prohibida Prohibida De hecho, aunque tú seas el dueño de la vaca No puedes matarla así Tienes que pedirle permisos al gobierno Y todo eso Entonces, cuando uno compra carne de vaca en Cuba En el mercado negro Y es calladito así A la vecina que vende, por ejemplo En el mercado negro Carne de vaca Uno le dice Oye, vecina ¿Tienes carne de? Y la vecina Y así es como vamos comprando Entonces, qué alegría Qué libertad Ver estas pedazones de carne aquí Pero no solo está la carne de vacuno Es consumido También hay, por supuesto De nuestro Chile Hay de Argentina Hay de Uruguay Y hay de Paraguay También veo por acá abajo O sea, que es la Variedad también En cuanto a países Pero, miren esto Yo estaba sacando la cuenta Por ejemplo, este precio Que serían 12 dólares aproximadamente Un chileno Con su salario mínimo Puede comprar aproximadamente 41 kilos De carne de vacuno Mientras que en mi país En Cuba Con un salario mínimo Mensual Completo de un mes No te puedes comprar Ni un kilo Porque el salario mínimo En Cuba Es de 9 dólares Y este cuesta 12 Así que Muy real Tal cual lo dice ella Es que estoy Asombrada La matemática no engaña Pero nada más No hay carne de vacuno Que me he quedado ahí Pegada y pegada Con la carne de vaca Porque yo traigo Mi trauma de Cuba Miren, hay de varios Que lindo está eso, señores Me encanta ese supermercado Que bello, que grande Chancho Miren que masivo esto aquí Guata de vacuno Esto no lo he probado Pero sí es bien popular Aquí es la panza La panza de la vaca Guata Acá es esto Miren, la panza Que raro Tienes tremenda barriga No, tienes tremenda guata Vamos a ponerla aquí Porque no vamos a comprarla Hay también Carne de pollo Señores, pero miren Esos niveles son inmensos Está aquí Pero cantidad Eh, carne molida De pechuga Esto se ve rico Por supuesto Que no podía faltar La parte de los embutidos Es que yo creo Que nada más La parte de la carne Tiene Tiene Yo no sé Qué cantidad Qué tamaño, señores Qué cantidad Qué variedad Sin palabras Miren qué masiva cantidad De embutidos Jeje Esto es Chorizo San Jorge Miren Qué cómico A 5.049 pesos Señoras Esto lo probé Estando en Iquiques Ave Mayo A 1.329 pesos Y a mí se me parece Como al queso crema Que antes En los buenos tiempos de Cuba Uno podía comer Pero por supuesto Está más rico Este tipo de envoltura Es totalmente nuevo Para mí Esto no existe Desde pequeño Sería como un paquete Que lo abres completo Pero acá Esto se le abre la puntita Y le vas haciendo así Como si fuera Miren una vaquita Y usted va ahí Está bueno Me gusta el invento Este del envase Y así hay varios tipos Miren Miren qué cantidad Amo Ah, mira Esto sí es queso crema Esto sí es queso crema Porque aquí dice queso crema Lo otro era mayo Díganme ustedes La diferencia Por supuesto Sé que es diferente Pero marca Colum Marca chilena Que me encanta la Colum Se me hace raro Que venga así Como en ese tubito Porque acá lo que viene así En ese tubito Es como el picadillo ¿Sabes? Que venga así en ese tubito Se me hace muy raro Muy extraño Nunca lo había visto antes Todo lo que he probado Colum es riquísimo Esto es queso granulado Así usted se le echa A la pizza Algo así Qué bonito La gran variedad que hay Sobre todo me llama la atención Es de los supermercados Acá en Chile Qué masivos Y qué gran variedad Siento una emoción Al ver tantos tipos De mantequilla Caballero En Cuello Va a ser tantos deseos De comer mantequilla Porque fue un producto Que está sido demasiado De hecho Ni en el mercado negro Y venir aquí Miren eso Miren todas estas mantequillas Qué bendición Qué bendición Y de diferentes precios De 2.769 pesos 2.859 Con ofertas Miren diferentes envases Qué bueno Que viva Chile Hay algo que están hablando Con los micrófonos así Que sale en toda la tienda Que se escucha en toda la tienda Pero no tengo ni idea De qué es Ni eso Allá Estamos con la carne Empaquetada Pero acá Usted puede comprarla Por peso también Miren Ahí está nuestro amigo Carnicero Hola ¿Cómo está? Qué bonitas las opciones Miren esto De jamones Parece adorno A mí me parece un adorno Más que comida Qué lindo Y son jamones españoles Porque miren Miren este jamón Es un jamón batallé De gran reserva España Pero por acá Está otro Bien bien famoso Es el jamón serrano Digamos ustedes Mis tarecadores de España Que me están viendo ¿Cuál es el jamón? Yo quisiera probar un día Para cuando tenga la plata Por supuesto Porque el cuento Para darles el chismesito Me han dicho Que este supermercado de aquí Es más bien Para la clase alta Que sí a veces Hacen ofertas Donde La clase más baja Puede venir Y aprovechar Esas ofertas Pero en general Las personas que vienen A comprar acá Son las personas De la clase alta Acá en Chile Los cuicos Como le dicen Los cuicos Porque acá todo Te va a costar Sí un poco más Yo quiero que ustedes Me dejen en los comentarios Mis tarecadores De todos los países ¿Qué les están pareciendo Los precios aquí? Altos, bajos, promedios Esto nunca lo habíamos vivido Es que son filas Es gratis Es una degustación De diferentes empanadas Usted viene acá Y una trabajadora Tiene diferentes tipos De bocadillos Y entonces Uno toma El que más le gusta El mío es de queso A mí me encanta el queso Empanada de pino Oh, qué rico Empanada de pino Y nada A degustar A eso se ve muy sabroso Les voy a hacer Muy real Y es que acá No estamos acostumbrados Yo siempre he visto Por las películas He visto Que en los supermercados Hay gente que va Y le dan como pruebas Gratias De diferentes cosas Yo lo veía en las películas Pero no pensé nunca Que en la vida real pasara Y al ver a esta chica Cubana Al igual que yo Que esté viviendo esto De que le den algo gratis Si, sabes Si yo soy ahí Yo como que alucino Porque acá en los supermercados No es como que te den cosas A probar Sabes, de prueba De prueba Para que no sé Gratis Es como Para mí eso es totalmente nuevo Que vende la tienda Entonces usted viene Lo degusta Y si te gustó Lo compra Pero nosotros lo vimos Por los altavoces Y dijimos Oye, será verdad Que van a dar empanaditas gratis Por ahí Vamos a probarlo Y aquí estamos Cubano Que se respete No se pierde Una buena comidita Ay, pero que olor más rico Aquí están los asados Y ese olorcito Te llama a comprar Mira esto Se mantiene caliente O sea, esto Esto ahora mismo Está calentico O sea, para que usted venga Compre el pollo calentico Está listo para comer O sea, lo cogiste de ahí Lo abriste Y ya te lo comiste Guau Aquí Temperatura normal Aquí Súper calentito Y oloroso Guau Mira qué calidad de ropa Miren cuántos colores hay acá Qué cosa más linda Y saludable se ve Mi fruta preferida La naranja Miren esto Qué color más rico El kilo de naranja A 2.290 pesos Cuánto tiempo Me pasé en Cuba Con ganas de comer naranja Porque en Cuba Se perdió la naranja Esto es una bendición Que ven aquí El venir a un supermercado Y decir Ay, tengo ganas de comer naranja Pues compré naranja Y miren De diferentes tipos A lo mejor Porque aquí Si te van a comer naranja No puedes comer naranja De acá Pomelo Ay, Luzandra Mira Esto es pomelo Yo nunca había visto Un pomelo Pomelo Pérate Pomelo Yo creo que es como Como grifú En Cuba sería ¿Eh? ¿Cuál sería el nombre En sus países del pomelo? Se na toro No huele a nada No me huele a nada Miren el tamaño De estos limones Este limón en Cuba Sería del tamaño De una naranja Así, literal Las baby mandarinas Me encantan Me encantan Las baby mandarinas Son súper dulces Esta zunda Acá le dicen zapallo Estas son las calabazas De zapallo Y les decimos calabaza Uy, qué linda ¿Y esto qué es? Oye, esto es amarillo Zapallo Spaghetti Una calabaza nueva Una calabaza Para hacer espagueti Se llama zapallo Spaghetti Ay, qué lindo Me encantan los valores Una cosa bien típica De Chile Son las Redesillas Las mayas Aquí se le llaman mayas Muchísimas cosas La mayoría de las cosas Vienen en mayas La mayoría de los alimentos Como frutas Vegetales Y es súper funcional También porque ya usted va Lo pone ahí Y lo compró Con el peso que tiene Súper funcional también Yo pensé que era mango Pero es zapallo Calabaza A ver, vamos a cerciorarnos Dice zapallo de cubo Yo pensé que era zapallo de cuba ¿Tú te imaginas? Y yo Zapallo de cuba Champiñón Cosa más rica Porque me encanta Diferente Tipo Ay, Dios mío Cuánta comida Y yo hago como Un caballo De un muñequito O sea Esto de aquí Con las manzanas Pero qué variedad Miren Hay uno Dos Tres Cuatro Cinco Cinco Tipos de manzanas Yo por supuesto No las he probado todas Pero cuando yo voy al mercado Yo compro manzanas Fuji Creo que se pronuncia Que son las más dulces Me han dicho Qué cantidad de manzanas Mira tú Díganme ustedes Qué tipo de manzanas Es la más dulce La Fuji La verde La jazz La royal gala O la pink lady A mí me gusta que las comidas Tengan algo dulce Entonces yo generalmente Me como un platanito Con el almuerzo Y con la comida Así Con el arroz Y todo Me lo como Esta es una costumbre De cubanos Comer platanitos Con las comidas Miren Qué masiva cantidad De frutas Miren esto Mi ensalada preferida Aguacate O palta ¿Cómo se dice? Aguacate o palta Miren Aguacate Hay palta Edranol Palta Jass Palta Jass Extra Se llama palta El aguacate en Chile Qué rico Qué rico Adoro la palta Y miren En Cuba Es imposible Ver tanta palta Me encanta conocer Sobre otros países Es imposible En Cuba Se compra por unidad Pero acá en Chile Se compra por peso Y acá dice el cartel Que el peso de las palta Puede ser verificado En cajas Pero puedo verificar Cuánto me va a costar No sé Tres paltas Que yo diga Bueno voy a comprar Digamos Dos paltas Entonces vengo acá A esta pesita Lo pongo acá Y digo Yo lo que estoy pesando Es palta Paltas Jass Y dice Estas dos paltas Me salen en Dos mil trescientos pesos Esto no quiere decir Que yo lo compré Esto quiere decir Que yo lo pesé Por lo tanto Las vamos a devolver Puedes pesar Si no vas a comprar también A su lugar Donde mismo las tomamos Y ya aquí usted dice Ay no no Voy a comprar más Voy a comprar menos Está súper práctico eso Wow Miren que las tomates Las pillas Todo Aquí el color es más bello Quizás para ustedes Esto es algo normal Pero para mí no Miren cómo están organizados Estos carritos Esto es para cuando usted Llega a pagar a la caja Y hay algún producto Que no va a comprar Pues usted Lo deja ahí en caja Los trabajadores vienen Y lo organizan Según el tipo Perecibles Masivos Lo que no es comida Y luego los trabajadores Según los departamentos Vienen y los vuelven A colocar en su lugar O sea Qué organizado Qué bonito Cuando todo está organizado Yo no conocía esto De hecho Tuve que preguntar A la trabajadora Que era esto De los carritos Ahí con esos nombres Miren Miren Esto es masiva La cantidad de ropa Que hay Muchísima Muchísima De niño De adulto Miren Estas falditas Aquí Qué bonitas Para el verano 16.990 Una falda Ay Esta de acá 16.990 Igual Yo me estoy riendo Porque estoy viendo la ropa Y queriendo empezar Yo con lo delgada que soy Esa es ropa de niña Me gusta Me gusta Ay Estas chancletas Se parecen A las chancletas Que hacen los artesanos En Cuba Ay Qué lindas Vale 14.990 Y en verde Están preciosas Uff Qué cantidad De zapatos Miren esto Guau Ay Me encantan Estas chancletas Están peluditas Son súper ricas Ay Para adultos también Miren estas 7.990 pesos Ay Esto se siente como que Andas con Yumbito Mascota Peluche Por ahí Vamos a ver los precios De los tenis Eso me intriga mucho A ver Miren estos tenis de acá 15.990 13.990 Oye Se me ha sido Un razonable Los precios Ahora estaba revisando El número De todos los calzados Porque me advirtieron De que el número 45 Es difícil de encontrar Y yo uso un 45 Y ahora tenía esa curiosidad Estaba revisándolos todos Y es verdad Que hay muchos 43 Por ahí Pero Se acercan Pero no llegan Tienes que preguntarle A la mascota Dumbo A ver Qué zapato Él usa Y en qué parte De la tienda Se los compra A ver Tú compraste Me usa justo El de Jumbo Marca Jumbo Sí Porque los Jumbo Se relacionan Con lo grande De hecho La premisa De acá De este supermercado Es que Haya muchísima variedad Y cantidad De hecho He leído Que en lugar De supermercados Es un supermercado Porque es masivo Y porque vende De todo Lo mismo comida Que ropa Que zapatos Que juguetes Que de todo Díganme ustedes Si saben Hay la diferencia Entre supermercado E hipermercado El lema Jumbo te da más Espérense Que les tengo Otro chismecito Y es que Jumbo Ya es un adulto medio Va a cumplir 47 años Justo Este 9 de septiembre Porque Se fundó En 1976 Y el primer local Fue en Santiago Hoy Estamos acá En Valparaíso En Jumbo Valparaíso Pero el primero Fue en Santiago Y Jumbo Aunque es una Cadena de supermercados Chilena También tiene presencia En Argentina Y en Colombia Así que Se está expandiendo La economía ¿Ustedes creen? He recibido Una emoción Tan fuerte Pero tan fuerte Prepárense Para lo que les voy a enseñar Miren esto La sesión De mariscos Mariscos Y están en hielo A 10.900 pesos El kilo El calamar A 8.990 pesos Camarón crudo A 13.990 pesos Y camarón Cocido A 15.990 O sea Que yo puedo Llevarme Camarón crudo O cocinado Ya Ay que rico Por tu vida Se ve esto Salmón Cholgas Y choritos Para mí Algo así Está bien regulada Casi prohibida Qué contrastes De colores Qué apetecible Qué rico Es lo que yo digo Mi chile Es engordante Es delicioso Es embriagante Yo te digo Que yo tengo acelerado El corazón Ahora mismo Pero Hoy vinimos A vitrinear Nada más Para enseñarles Cómo es un yungo Acá en Chile Y un yungo histórico Porque si ustedes Están por acá Por Valparaíso Ustedes tienen que Llegarse a este yungo Porque no es igual Que todos los yungos Que hay historia Me encanta La estructura Que tiene Este supermercado Y además Lo bien que informa Porque miren Yo estoy acá En el medio Y lo que yo quiera buscar Puedo encontrarlo Porque están Los carteles Por donde quiera Porque tengo que reconocer Que han aprovechado Muy bien El espacio De hecho Este es el yungo Más antiguo Acá en la ciudad De Valparaíso Que no fue construido Inicialmente Para hacer un supermercado Todo esto que están viendo acá Antes era un gasoducto Y un persa Pero Sempo Sud Lo compró Para precisamente Aquí Tener a Yungo Por las restricciones Que tiene en cuanto A la construcción Valparaíso Porque Valparaíso Es patrimonio De la humanidad Usted no puede Como que llegar Y construir donde quiera O pintar De la manera en que quiere Hay que pedir varios permisos Para mantener La belleza histórica De la ciudad Porque así también Por supuesto La Unesco lo pide Entonces Acá en Yungo Tuvieron que aprovechar Todo este espacio Y acomodarlo De forma tal Que fuera Totalmente Para el supermercado Por eso es que ven Que el techo es así Se me hace bien bonito Bien curioso Que yo esté aquí Y pensar que antes Había un gasoducto Había un persa Y que hay tanta historia Así que para mí Un super 100 puntos Para acá Para Yungo Por saber aprovechar También el espacio Y no solo hacerlo bonito Sino hacerlo funcional Funcional Guau Los chetos Los chetos Que tanto me gustan Ay que dolor Cada vez que veo Todo eso Sé que es comida chatarra Pero me encanta Esta comida para ver En Cuba tenemos Un video sobre el pan En Cuba nada más Hay un solo tipo de pan Que te lo vende El gobierno Si no compras ese Pues tendrías que comprarlo caro Que por cierto El pan que nos están vendiendo Hoy en día Se está haciendo con Calabaza No sé por qué razón Pienso que es porque No hay harina Pero está súper amarillo La abuela una vida mía Casi se ahoga Con una semilla Que se encontró en el pan Una semilla de calabaza Esta cantidad de panes Hay esa variedad Es que Sin palabras El mercado negro Casi no hay Y miren Qué variedad De panes Hay Por tu vida Qué rico Miren este Acá Qué extraño Es que es raro Es como pan integral Y es que Todo está tan pensado Hay tan buena higiene Que miren ustedes Aquí está tu nailito Para que puedas Echar el pan Que selecciones Pero no lo tomas Con la mano No jamás Vienes con esta Pinza de acá Esas pinzas Como el cangrejo De Bob Esponja Y usted Toma el pan Y lo echa en el nailito O sea que No porque Y me encanta todo Esto quiere decir Que vas a estar Tomándolo con la mano Y no, no, no Todo tiene su regla Me encanta Y todo el tiempo Están abasteciendo De panes Con pan Con pan Para que no se acabe Se va a acabar Digo allá nomás Miren, miren lo que les digo Qué bendición Y aquí está Mi perdición Mi adoración Lo que me encanta Los dulces Miren qué cantidad De dulces hay Qué pasteles Tan lindos Y de tantos colores Qué rico Esta es mi debilidad Los dulces Y hay una de dulces Que se ven ricos Que se ven apetecibles Si hay algo Por lo que yo Sufrí muchísimo En Cuba Fue por la leche Yo soy adicta A despertarme Con un buen café Con leche A tomarme un vaso De leche Por la noche Y allá Era bien difícil Porque la leche Solo se la venden A los niños Hasta los 7 años Y venir aquí Y ver tanta variedad De leche Dios mío Guau No me recupero Todo esto Es tanto lleno de leche Y por supuesto Con diferentes precios Hay para todos 999 Y es fuerte lo que dicen Aquí hasta los 7 años Que venden leche A los niños Miren Son amigos El huevo pegado a la leche Están viendo lo mismo Que yo Lo están viendo Es huevo De diferentes colores De diferentes tamaños Con diferentes precios Yo también soy fanática Al huevo Qué diferente De verdad Esto igual Es que Todo lo que le enseñé aquí En mi país Por supuesto Estaba Súper reducido Y súper difícil De encontrar Guau Hay algo que me ha encantado Y es que si hay algún producto Al que no le encuentras Al que no le encuentras el precio Miren Aquí yo no veo precio Hago así Tomo el producto Y me traslado Y me traslado Hasta una maquinita Mágica Que hay aquí Le enseño el código de barra Que tiene Espero escanearlo bien No sé por dónde Producción siempre sacándome Del apuro Por acá A ver Que es que estoy de Guajira Me parece que es que no sé hacerlo bien Si quieres No, no Pero dice Acerca el código al lector Ah, lo mejor es este A ver No A ver, a ver, a ver Bueno Aquí me dieron el tutorial De cómo hacerlo Pero yo les voy a enseñar a ustedes Porque yo tengo que lograr escanearlo A ver Y te lo dice con vosito 2.690 pesos Este paquete Me aluciné con eso Que tú vayas Y le pongas el producto Y te diga Hasta el producto Lo que cuesta Que te lo diga Royale Lo máximo Ah, es que todo es fácil De maíz congelado Y si lo pagas Con tarjeta CENCOSUR 1.590 Me siento tecnológica con esto Choclo Que por cierto ¿Acaso dice choclo? No maíz Devuelto a su lugar No Me ha ganado el consumismo Estaban haciendo una oferta De este picadillo Esta carne molida De vacuno Por 2.990 pesos Y estaba en 4.800 y tanto Entonces yo miraba así La oferta Era solo por 3 minutos Y yo me sentía así Como en una maratón Yo decía Voy o no voy Voy o no voy Dura nada más 3 minutos Y me va a ganar el consumismo Y aquí está Me ganó Y también aproveché Para comprar esta leche Que para mí Es la leche más económica Que he encontrado En Chile Dice bebida láctea Pero está hecha A base de leche en polvo Y me cuesta 3.990 pesos O sea 4.000 pesos Por 850 gramos Pero es que solo quedaba una Luego tendré que cazar Que vuelvan a sacar Y venir por acá Ahora vamos Ahora vamos Qué grande Como hay cosas Mi madre Nació cada día Están todos los mercados Mucho más grandes Están todos los mercados Súper abastecidos Porque ves a los trabajadores Todo el tiempo Reponiendo En cada huequito Es que literalmente Acá te puedes pasar Un día entero Vitrineando Mirando O comprando Porque es que Miren todo Lo que ha pasado Terminamos comprando Leche Que si Nos volvimos locos Con la oferta De la carne molida De res Hicimos una degustación Es más Había ahora mismo Una oferta Del bombón trencito Y yo dije Voy Voy Es lo dulce lo mío Pero no me contuve Pero estar aquí Es una experiencia completamente La música Hay una música así Tranquila La gente Esto es como si fuera No sé Lugar donde paseas Yo lo siento como un paseo Las ofertas que tiene A contra Que tensión Por minuto Tú ves que dicen Por 3 minutos Tenemos tal oferta Y uno pues ya ¿Y qué? ¿Qué? Que si no estás aquí No te enteras Por eso es que uno Entra y no sabe A qué hora va a salir Sí, sí, sí Qué experiencia Qué experiencia Espero que la mayoría De ustedes la haya vivido Pero los que no La han vivido Dios permita Que la vivan De verdad Esta es una experiencia Que todo ser humano Debía de tener Por lo menos Yo me siento bendecida Viniendo de donde vengo De un país Donde no hay nada De esto Donde las posibilidades No son infinitas Aquí sí lo son Hay de todo Es masivo esto Incluso hay electrodomésticos Hay otros departamentos En los que no estuve Porque si no Aquí nos vamos a pasar el día Yo quiero que me dejes En los comentarios ¿Qué te ha parecido El Jumbo? ¿Lo conocías? ¿A qué otro supermercado Se te parece? ¿Los precios Se te hacen caros? ¿Se te hacen baratos? Bueno Si eres nuevo por aquí No olvides suscribirte Compartir Darme ese like Y no perderte el próximo video Porque estamos publicando a cada rato Porque estamos publicando a cada rato Y suscribirte a mi otro canal también Entre test remotos Con Nauri y Lissander Nos vemos en otro No puedo con tanto Rápidamente Les tengo que decir que este video Me ha encantado Este supermercado Lo amé Lo amé Demasiado Ella obviamente no vio Todo el supermercado Porque es inmenso Señores Créanme Que si yo llego a estar ahí Yo no sé qué es de mi vida Porque es que hay tantas cosas Por ver Tantas cosas Que uno acá No tiene No puede Y al tenerlo ahí Es como ella dice Hay de todo Las potencialidades son infinitas Sin palabras Me encantó Muchísimas gracias a Nauri Por permitirme reaccionar A este video de ella Me sentí como que estaba Ahí junto con ella Y su esposo Me encanta muchísimo Su forma de ser Y nada Espero que este video Les haya gustado mucho Espero que me brinden su apoyo Los quiero Y nos vemos en un próximo video Mua